¿Qué es el horizonte número 6? Del horizonte número 6 voy a hablar. Afrontar un cambio y relevo generacional en todas las entidades. Hay que apostar por incluir y atraer a los jóvenes. La renovación de los cargos directivos en las entidades suele ser bastante escasa. Es necesario potenciar el relevo generacional, al menos complementar las juntas directivas. Las familias. Los socios participan poco en las entidades. La participación suele ser pasiva y la mayor parte de la gente que participa suele ser gente mayor. Hay que buscar iniciativas para encontrar ese relevo generacional y que la gente más joven se sienta interesada en la organización y el manejo de nuestras entidades. Porque es necesario para adaptarse a la nueva situación que vivimos socialmente. Además hay que incorporar en las juntas directivas personas con discapacidad intelectual. Hay que apoyarles, formarles para que participen plenamente en la toma de decisiones en el desarrollo de nuestras entidades. Igualmente hay que potenciar la dimensión de género. Hay que favorecer e impulsar la igualdad de género. El trabajo día a día y la atención directa recae básicamente sobre las mujeres y los cargos de juntas directivas y de gerencias normalmente las suelen ostentar los hombres. También hay que promover prácticas de defensa y empoderamiento de la mujer con discapacidad intelectual ya que sufre una doble discriminación y ha de conocer cuáles son sus derechos y participar más en el desarrollo de las asociaciones. Tenemos que apoyar a las personas con mayor riesgo de exclusión como movimiento solidario que decimos ser. Personas con discapacidad con mayores necesidades de apoyo Con trastornos de salud mental Reclusos o erreclusos O aquellos que están en etapa de vejez Todas las personas tienen derecho a una vida buena y no podemos dejar esto al azar. Tenemos que apostar por servicios y programas que actúen en el entorno de las personas y de las familias. Los servicios deben de aliarse con otros colectivos. Hay que acomodar cultura, estilos y formas a los tiempos en los que vivimos. Nuestra sociedad sufre rápidos y profundos cambios. Hoy hay más conciencia social de los problemas y plena inclusión están más presentes en nuestra sociedad. Tenemos que colaborar con otras organizaciones, con otros colectivos y ganar presencia en el mundo rural. Juntos tenemos más fuerza y hacemos más.